¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¡Hola! Bueno, espero que estéis muy bien. El vídeo que os traigo hoy Deciros que lo siento por no haber subido el martes video y demás Pero es que para el próximo motivo para nada Entonces pues hoy he decidido grabar El de mi novio me maquilla Me voy a maquillar para una fiesta ¿A que si? Para salir de la fiesta Y no sé, a ver lo que se le ocurre Me voy a maquillar para salir de fiesta, pues tú no sé Y eso, y a ver De payaso voy a disfrazar Los morros no lo tienes que pintar De payaso Mira en la que está cambiando porque si no Ya se enrolla, como ya sabéis se me hace el vídeo muy largo Y después para subirlo tarda días Entonces pues empiezas tú Tú sabes lo que tienes que coger, lo juegas primero ¡Yo! ¿Cómo va esto? Este es mucho más difícil ¿Qué truco? ¿Qué truco? Mira ¿No? ¿Tú dices o no? ¿Yo qué sé? ¿Qué truco me va a coger? ¿Anda que muestro pues esta? La nueva no, la nueva no Me da miedo Te la guardé yo para ello Esto va a salir Esto va a salir No, espera Debo de hacerlo Esto es caca Ahí, ahí Tío, no te pasa Este es el que voy a utilizar ¿Vale? No te pasa Ahí Es que el maquillaje es caro Vale Ahí 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 Esto sirve como Como miras y ames Ahí Ya está, ya está el maquillaje Es un monstruo Pueden arrastrar Es transmitido de putiquita No tengo nada. ¡Sácalo! Los cortes muy bien, muy bien. Oye, tío, la verdad. Como las paredes. ¡Ay! Yo no me estoy viendo. No tengo pez ni nada. Yo no tengo miedo con que ver. Por eso es para llamarme a la sorpresa. En fin, me voy a estar bien chocando. Yo no sé de nada tuyo, eh. Vale. No, pero vas a conseguir con esta cara. No, que va. Yo lo gano por el interior, no por mi cara. Sí. Cuando te tenga que ganar, yo a ver si lo he ganado, eh. Hombre, ya veo que tienes que ganar. Pues todavía. Sí. Nada más, nada más aportarme, tío. Mira, toma la llave. Esto es cuanto me la gana. Ya lo has dado, hijo. No, mía. Te me va ahí todo el vídeo en la parte. Y vas a la cámara rápida. A cámara rápida como voy a hacer, entonces no tienes sisa. Vamos a ver. Vale, que me va. Es que no me ocurre ya que me va más. La sombra de la paleta tiene encima de muchos. ¿Esta? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y tú me tienes que explicar a mí que, pues esto es, esto es lo otro. No, no, tú me, sale ya de ti. Pero esto no va, esto va ya o no va todavía? No me acuerdo. Esto no es lo todavía. Esto va ya, a ver. Pulsamos. Pulsamos esto. Este es este que es mi color favorita. Y ahora vamos a poner. ¿Esta no? Esta. Es de los que yo le paro, si no. Yo puedo utilizar aquí uno ya, ¿no? Sí. No. Esto no funciona. Ya. Este es un calma. Este no pinta. Me voy a poner así para que no me vayas pidiendo. Me viene también para mí. Es porque te lo pongo. Pedazo de fuego que te voy a dejar. Estoy guapa. Yo no me veo, pero... Mi cámara no es la que tiene... ¿Nos podemos ver? La pantallita. No tiene pantalla. La pantalla está atrás mucho. Me voy a poner. Ojo. 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 ¿Para quién iba eso? A ti. Ojo. 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 Idoú. Ojo. Ojo. ¿Con otro color? ¿Con otra brusa? No, este mismo. Va en un mismo tono, lo que pasa es que lleva detalles. Un algodón a limpiar la brusa. Ahí tiene más brusa. Para difuminar es esta. Después si quieres echar y esta no te la ha confescado para luego... Una vez. Y luego el títema quiere que te pinte... Mi reina, bonita. ¿No se mezcla? ¿A que estoy perdiendo la cara que esta poniendo? No, por cierto, ¿te habéis dado despego? Es que ya por fin mi hermana me fui a tu casa y me traje el que me había comprado. Entonces tengo dos espejos. ¡One, two! Uno roto, el otro está bien, por cierto. Ya no necesitas girar, de una forma y el otro de la otra. Estoy muy bien, amigo, cojo demasiado. Pues te pongo una mierda. Te voy a comprar al Nike. Y con el momento que me ha quedado, voy a decir a mí. Que los rabillos ya no se llevan. Después haré una ampliación porque, claro, si queréis que eché maquillaje lo haremos luego más paso a paso o lo aplicaré yo. Si queréis un vídeo justamente para este maquillaje que yo he estado haciendo, pues lo tendré en cuenta. Vamos a ver. Ahora yo quiero lo negro. ¿Dónde está lo negro? El delineador. Ah, bueno. ¿Sabéis? Aquí tiene uno poco. No, pero tiene que salir al mercado. Este. Este. ¿Este? Delineado. Tiene que ser que no puede llevarse un vídeo. Tiene que ser un poquito. ¿Qué? No lo que tanto. Cierra el ojo, eh. Cierra el ojo que puede que quede pa' ahí. No, pero no lo que lo agarraje de modificaciones. No. 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 No, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. Ya está, ¿no? Ya. Ya. No, 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 te lo vas a poner arriba. Hacer la blota y así ir a manchar de arriba hasta correr igual. ¿Ahora te quiere la pica? No. Me hacía un demonio. Ahora sí tienes que girar, que no lo ves. Si te veo, te lo dejo yo, que te veo más grande. Después eres más largo, porque el otro es más ancho. Si. Esto ahora después te puedes reparar. Si te puedes reparar. Si te puedes reparar. Si. Si. ¿Cordo que hace? Si. ¿Qué? Por mi moganete? Por la... Si. 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 ¿Les he dejado? Si. Si. ¿La mini brasilella esta pintera con ellas? Ya está, súper mola. ¿Ahora cómo reglo yo lo otro? Eh, ahí tiene el bachoncillo de algodón. ¿Y para qué tiene el bachoncillo? Hombre, si ha sido mucho, lo moja un poquito y me quita tal y si tú vas a quitar cake. Qué bonita de aquí, no es pira. Mira que estaba quedando muy guapa. ¿Ahora qué va? ¡Ah, y esta! ¿Esta? ¿Esta? Es que me ha dicho que va a quitar después. No, esto era lo último. ¿No? ¿Tú me quieres ya polvo o no? Tienes el polvo o no. ¿Qué es el polvo que va antes de eso? Que molado este sí que es siempre. Toma ahí, y un brazado por aquí, y otro por ahí, ¡yuhuu! ¡Bestía eres que te vas a alcanzar la cajita! No, claro, mi amigo. ¿El corrector no? ¿Dónde está el corrector? ¿Verdad? Pues no lo hago así que después te enfoca la cámara. ¿Y tú así? ¿No ves uno dentro del refriego o el refriego de esto? ¿Viste? Mira, ya va doble tono, abajo de arriba. ¡Y el corrector! Un poco tiene arreglo, ¿no? Esto es de polo arreglado. Bueno, yo me llamo de luz. Bueno, para hacer nuestra vida universal, digo hoy... De verdad, hoy es 17. Perdón. Hoy hacemos un mes. A ver, claro, pues... Me tendré que poner guapa. Me tengo que poner muy bella. Pero no estoy en verdad. Parece gran pero con las muñetas nunca, ¿o? ¿Todos estos dos lápices? Sí. Pues suscríbete. Negro. No quiero llegar a parte de los lápios. Hizo como más, así un poco... Si me truenos los ojos... Estoy confiándote a un poco de tiempo, ¿no? 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 ¿Sin maquillarlo? Puede que no ver por el caso que yo hice. ¿Y ahora qué más, tío? ¿Cómo ves? ¿Los ojos están listos? No, los ojos no están listos. ¿Dónde está, poñi? Yo los tenía aquí. ¡Ay! Mi amigo. Mi amigo y fiel protector. ¡Los ojos! ¡Aberto! ¿No ves? ¿No ves bien? No te expliques. ¡Despacito, por favor! ¡Deja! ¡Venga! 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 ¡Más la S-M-E-O con la izquierda que con la derecha, amigo! ¡A ver! ¡Que este soy yo aquí! 5 Rot organisme Más la padeco La�. No, no, a ver! ¡ installation. Ya está! ¿Que te pasa? No, nada, te he preguntado. Ya están los dos, ya no tengo un tome adentro. Ya te SAY Material Y ahora toca los Morro, ¿no? Sí Uy, eso no es algo más. No, es que no me han juntado ni los polvos, ni más eso, la prueba de hacer los ojos... No, yo qué sé. En fin, todo lo tuyo. Es que la prueba de darlo no está en boya. No. Los morros. Los morros, ya está. Es que, ¿qué quieres, hija? Yo nunca te he visto ni maquillarte ni nada demasiado. Yo creo que demasiado. Pero ya la pestaña es pegada. Tú, maje, mi vagón. Este es bueno. Murrito, murrito. Toma, la ponazo. Podrío, si quieres tirarla, no la ves más a eco. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Madre mía! ¡Para! 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 Una vez y me dejo algo atrás, eh. Vale. Lo veo. ¡Tío, que parezco la bruza, Daniel! ¡Era la más buena! Oye, pues no me ha pintado tan mal. No, lo dije este. ¡Tan malo! ¡Tan malo! ¡Tan malo! Y me ha cogido el roto. Y yo, pula. Tú quieres el otro, que el otro tiene el otro punto. Y de nuevo no me ha pintado tan mal, ¿eh? Ustedes delineados. Y yo, que parezco la pelina del pueblo. Oye, el pol morado es vegano. Pues también. El morado es una cosa que, la verdad, está esa por... Esa por tía lo mejor que me asumió. El morado anterior era por arriba, el filo de arriba le ponen este morado que yo fui brillante. El filo de arriba. Sí. No, a lo menos un poquito menos. Que yo, que voy demasiado guapo, entonces me lo hago menos, ¿no? Pero... Está bien. Yo no sé, cuando me has pintado tú, pues me he hecho clase de rabillo. Nunca lo he visto, ¿eh? Está hecho gracia, Daniel. Está muy bien, ven. No, no, ven. ¿Te doy? Pues no pinta mucho ya. Sí, pero los dos. ¿Te ve bien? Sí. Y por el otro lado. Mira, que íbamos aplicando colorito, ¿vale? Pon tu cara de pose. Espérate, que os guste. Pues sin tener, ya me ha dejado. Bueno, pues con esto, y un bizcocio, son las 8. ¿No? No es muy de fiesta. No es muy de fiesta. Bueno, pues yo voy al fin de fiesta. Si queréis con maquilla o lo que estáis abajo, voy a dejar su número. Para que ya te lo llaméis, porque es que ya me habéis visto. Es que ni yo, yo no sé cómo lo ha hecho. Porque es que yo, que tengo más o menos experiencia, ni soy capaz de hacer esto. No, no. Que va, que va. Es que he quitado. Esto es harto, esto es harto. Que no ha nacido, oye. De la pena zura y bien puesta. Yo he montado la tienda aquí, no la ahorita. Vale. De maquillaje. Muy bien. Pues nada chicas, que espero que os haya gustado. Que os haya gustado, que le deis muchos likes, que si queréis ver otro tipo de videocin. Yo he intentado hacer el, de maquillar a mi novio, pero con los ojos cerrados. Es de trancho. Y cerrará el revancho. Y nada, que espero que os haya gustado. Que abajo en la cajita de información te me voy a dejar todas mis redes sociales. Y nada, que nos vemos en el próximo video. Un besito a todos. Muay. Adiós.